Problema de tiro parabólico. Nos lo propone un seguidor del canal, Jefferson, y nos da este enunciado. Bueno, yo he puesto aquí un resumen de lo que sería, se trata de un proyectil que lo lanzamos desde un punto que está situado a 1,25 metros del suelo. Esto es el eje Y y tomó el origen 0. Y tiene que impactar, pretende impactar una persona de 2 metros que está situado a 70 metros. O sea que esta distancia son 70 metros. Eso nos permite saber que el punto más alto de la persona se encuentra en el punto 72, 70 de X y 2 de la Y. La bala sale con una velocidad, me dice, de 350 metros por segundo. Esa velocidad lo llamo V0. 350 metros por segundo y un ángulo de 2 grados. Aquí lo exagero un poco en el dibujo. El ángulo es casi horizontal, pero bueno, el ángulo pongo alfa igual a 2 grados. Y la pregunta es si le da o no le da. Bueno, pues aquí simplemente lo que tenemos que hacer es ver si cuando está a 70 metros la otra coordenada es más grande que 2 o más pequeña. Entonces, fórmulas para ver las coordenadas, la X y la Y del tiro parabólico. Pues la X siempre será X0, que es la posición inicial. O sea, en nuestro caso la X0 y la Y0 son estos dos números. X igual a X igual a X0 más velocidad inicial, ya lo hemos dicho, 350 por el coseno del ángulo multiplicado por el tiempo. Esto en función del tiempo nos dará la posición según la X. Y la posición según la Y es la fórmula siguiente. La posición inicial según la Y más la velocidad inicial por el seno del ángulo, seno de alfa, todo multiplicado por T. Y luego más un medio del valor de la gravedad, que es menos 9,8 por el tiempo al cuadrado. Bueno, pues vamos a hacer lo que decíamos. Yo voy a ver para una X de 70, a 70 metros, qué tiempo ha transcurrido. Entonces digo, entrando en esta ecuación, 70 igual a la posición según la X inicial, pues es 0. Lo pongo más la velocidad inicial, 350, por el coseno de 2. Y todo este número multiplicado por T. Para hallar T es muy sencillo. La incógnita está multiplicada por un número, pues lo pasamos a dividir. De manera que el tiempo es 70 dividido entre esta operación, 350 multiplicado por el coseno de 2. Haciendo con la calculadora me da un tiempo de 0,2 segundos. O sea que sabemos que a los 0,2 segundos la bala está a 70 metros. Lo que no sabemos es si está por encima o está por abajo. ¿Quién nos lo dice? Pues nos lo dice la Y, que es la otra coordenada. Vamos a la Y y entramos con este tiempo de 0,2 segundos. A ver, ¿qué Y le corresponde? Pues Y igual. Posición inicial según la Y. 1,25. 1,25. Más velocidad inicial, 350. Lo multiplicamos por el seno de 2. Y esto lo multiplicamos por la T, que es 0,2. Por 0,2. Y este número lo puedo hacer ya, menos 4,9. Y ahora el T al cuadrado, pues 0,2 al cuadrado. Si hago esta operación, nos sale una Y de 3,49 metros. O sea que, lógicamente, no le da. Porque estará en este punto, o sea, estaría por arriba. Estoy ya en la trayectoria y estaría aquí. Para la coordenada 70 de X, le corresponde una Y, una altura, de 3,49. Eso quiere decir que pasa por encima. ¿Cuánto por encima? Pues si me di a 2, toda esta distancia son 2 metros, pues a 3,49 le resto 2 y me queda 1,49 metros. O sea que estaría el tiro bastante desviado en cuanto a altura de su objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!